Hoy haremos un viaje en el tiempo, en la época de los noventas, para ser más específico. El Puebla atravesaba una etapa nueva, cambio de identidad, cambio de colores, pero ante las dudas, ante toda esta vorágine de circunstancias que azotaron al conjunto de la franja, llegó un personaje desde Europa, desde España, desde el Real Oviedo, Carlos Muñoz, el rey del gol, con más de 50 partidos y más de 30 anotaciones, se convirtió en una leyenda de la franja. Hoy, con motivo de festejar el 74 aniversario del Club Puebla, Carlos regresa a su castillo, el rey regresa a Puebla y platicó con Babel México. ¿Qué tal amigos de Babel México? ¿Cómo están? Los saludamos con mucho gusto aquí desde el Estadio Cuauhtémoc, en donde tenemos una sorpresa para todos los aficionados del conjunto del Puebla, del conjunto de la franja, estamos ni más ni menos que con un histórico, con una leyenda del equipo Carlos Muñoz. Hola, muchas gracias. Pues no, gracias a ti por aceptar. Vamos a empezar. ¿Cómo sentiste el recibimiento, el cariño de la gente? ¿Te esperabas estas muestras de afecto de la afición poblana? Mira, la verdad, no. No en el sentido que no me iban a tratar bien o que no el recibimiento iba a ser bueno. Yo creo que para mí fue algo sorprendente la cantidad de gente que me reconoce, el club se ha volcado conmigo. Entonces yo te digo, yo pensaba que esto iba a ser importante, pero no tanto. Es importante el hecho de que la afición te recuerda con tanto cariño, sobre todo por lo que conseguiste. Platicábamos antes de entrar, digamos, a esta grabación, de los tiempos que fueron para el Puebla, digamos, en cuestiones institucionales un poco difíciles, un poco complicadas, que tú las viviste de primera instancia, pero los resultados se hablaron por sí solos. Fue un muy buen equipo. Mira, lo que te dije antes, yo creo que en la época era difícil porque el cambio de color, de la franja, la gente lo reprochó mucho. Yo me acuerdo que el primer partido que jugamos en casa, bueno, prácticamente había 250 o 300 personas y yo pensaba, digo, madre mía, pero ¿a dónde he venido? Y luego la verdad que a base de juegos, de resultados y un equipo que creo que atrajo a muchísima gente con buen fútbol y resultados, pues bueno, creo que ayudamos a que ese cambio de color de la franja pasara un poco más desapercibida y se hablara más de fútbol. ¿Qué fue lo que ayudó para que tú no necesitaras esa famosa adaptación, que tantas veces se ve, tanto que hay que darle un año al futbolista que llega de otros lugares? Tú llegaste y parecía que tenías, ¿cuánto tiempo jugando en México y en el Puebla? Pues mira, yo la verdad que eso de la adaptación entiendo, entre comillas, ¿no? Yo creo que el futbolista juega lo mismo en un lado que en otro. Lo que pasa es que, bueno, que quizás, bueno, sí, si cambias de idioma o el equipo, bueno, puede ser adaptación, pero eso de que, no, es que en un torneo de seis meses no se ha adaptado, no, yo eso no lo creo. Pero la verdad es que mi adaptación al fútbol mexicano, a la altura, a este equipo, fue muy rápida, ¿no? Porque yo creo que desde el primer partido que llegué, entrenamos un mes y enseguida nos tocó la copa en Zacatepec y ya marqué gol. Y, bueno, la verdad que la adaptación fue buena, pero ya te digo, porque creo que había un buen grupo, unos jugadores que, aparte de jugadores, éramos buenos amigos. Y yo creo que eso ayuda a todo, ¿no? Tú si encuentras un ambiente bueno, te mejoras o enseguida te acoplas. Encuentras un ambiente malo, es más difícil. Yo encontré buenísimo. En el campo veíamos que tenías una, formabas una pareja formidable con lo que fue Daniel Guzmán, pero ¿con quién te llevabas mejor del todo el equipo? Digo, hablamos de jugadores y nos vamos línea por línea. Digo, para empezar, lo platicábamos, Gerardo Rabaida, ¿no? En la defensa tenías a V. Wolf, tenías a Gilberto Jiménez, Soto. Este, adelante, digo, también tenías futbolista. Estaba, te tocó... Bueno, en medio campo teníamos a Gaspar Ascencia, teníamos a Maguer, teníamos a Leo Castañeda, bueno, y arriba, pues, bueno, Daniel Guzmán, Joan. Yo creo que había un equipo muy, 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 muy bueno, y ya te digo, y aparte de que era muy bueno, éramos buenos amigos. Yo me acuerdo que terminamos de entrenar y, por ejemplo, íbamos a tomar algo juntos, quedábamos en casa juntos, y éramos como alguien que cuando salíamos a jugar sabía que cada uno qué iba a pasar o qué podía fallar, y yo creo que eso ayudó muchísimo a que, bueno, los resultados salieran. ¿Qué les decía el Maño Ruiz cuando, más allá de lo futbolístico? Y no meternos tanto en temas tácticos, sino se tenían que ganar a la gente, ¿no? Era un equipo que tenía que convencer. Sí, porque él lo decía, ¿no? Él decía, bueno, el fútbol, el fútbol es fútbol, sea que vistas de azul, de amarillo, de rojo, y lo que nosotros no teníamos que dar cuenta de que si veíamos de naranja o de azul, que, bueno, que los colores eran importantes para la gente, pero no para nosotros, que nosotros no teníamos que estar pendientes de que si era naranja o azul. Y la verdad que, bueno, el Maño era muy charachero, era muy familiar, más que un entrenador, era como, intentaba ser como un padre, y, bueno, la verdad que, como te he dicho antes, si el entrenador ya tiene cierta manera de amistad con los jugadores, y los jugadores éramos amigos, pues pasó lo que pasó, y luego el balón entraba, que era más, ya total, completo. Aquí te surtiste de anotaciones y de goles de todos sabores, de cabeza, de larga distancia, el gol que metiste, sí, de medio campo. Para mí todos los goles son importantes, primero porque si no metes uno, al siguiente, si no metes uno, el primero no metes el segundo, y yo creo que todos los goles son importantes siempre y cuando tienen resultados. Entonces, si dices, qué gol bonito, sí, bueno, pues hubieron goles muy bonitos, por ejemplo, como te dices tú, el de Pumas, el de Atlante desde la esquina aquella, el de América en el 89, cuando me doy en velocidad, hubo muchísimos, algunos que marqué de fuera del área de cabeza. Partidos hasta de cuatro goles marcaste. Que fueron épocas, yo lo pasé muy bien, yo disfrutaba, yo cada vez que salía a jugar lo disfrutaba, ¿no? Entonces, bueno, como te digo, cuando un equipo disfruta, todo sale bien. Yo digo que para mí las cosas me salieron fenomenales, pero yo creo que estaba rodeado de un grupo que me ayudó mucho. Ahora avanzamos un poquito de años, o algunos años, y te encuentras con esto, llegas a ver ahora al Puebla, a la Franja, y completamente distinto a lo que tú viviste, en muchos sentidos. De lejos te tocó ver también cuestiones muy tristes para el equipo, ¿no? Sí, yo tuve la suerte de que, bueno, suerte entre comillas, yo hace cinco años regresé a Puebla para entrenar al sub-20, yo estuve entrenando al sub-20 durante cuatro meses, y la verdad que tampoco pillé una época muy dorada, ¿no? Y como hablamos antes tú y yo, me acuerdo que desde el 2000, prácticamente el Puebla fue un cúmulo de circunstancias que llevó a que un equipo peleado con directivas entre sí, con el gobernador, con el público, con la gente, no había dinero, dos descensos, yo creo que eso la gente también lo nota, ¿no? Entonces hubieron años de muchísima dificultad. Yo creo que ahora, he regresado en un momento, no sé si será, bueno, no sabemos, hay que esperar, pero creo que desde hace siete meses cuando entraron estos nuevos, esta nueva gente que creo que entiende del fútbol, que quieren ir al fútbol y quieren hacer algo importante dentro del fútbol en Puebla, entonces yo creo que hay que tener un poco de confianza. A mí, por lo que he visto, por lo que he oído, por lo que veo y comentáis muchísima gente que entendéis algo de esto, de lo que pasa en Puebla, me comentáis que hay mucha ilusión, entonces esperemos que sí, este equipo vuelva a ser lo que fue, la historia del Puebla no se puede apagar, entonces, pues a seguir trabajando, todo cuesta la vida y confiar en este equipo y apoyarlo. De la actual época del Puebla, de lo que se vio ahorita, como dices, en nuestra reestructura, en todos los sentidos, a manera institucional, en el campo, ¿qué es con lo que te quedas del Puebla, de esta última versión, por así decirlo? ¿De qué me quedo de ahora? ¿Qué rescatarías? No, hombre, yo rescataría sobre todo la gente, la ciudad, la gente, el amor por el fútbol, yo rescataría, porque creo que es un equipo que tiene muchísima historia, y que los jugadores pasamos, los presidentes pasan, la historia del club no va a pasar, el club se va a quedar importante ahí, entonces creo que todo, lo bueno se ha pasado, lo malo también, y lo que venga ahora es lo que va a seguir dándole la historia, entonces que la historia es el club, y entonces el club hay que seguir apoyándola, y como digo yo, si no tenemos gente, aficionados, que sigan queriendo, que sigan adorando a los niños, para que adoren al Puebla, pues esto se pierde, entonces creo que sería triste, ¿no? Yo soy director técnico, yo soy entrenador, entonces a mí me gusta mucho el fútbol, yo estoy, y me gusta estar ahí adentro, en la cancha, en la pelea, entonces, pero bueno, las circunstancias mandan, nunca sabe uno lo que va a hacer, lo que sí que está claro, es que yo, desde que me retiré, sigo vinculado al fútbol, y es algo que es difícil de soltar, bueno, luego las circunstancias pueden mandar, pero yo mientras que pueda estar, dentro de lo que es el fútbol, voy a seguir ahí. Si te dicen, Carlos, te haces cargo de la dirección técnica del equipo, ¿lo tomas? ¿El Puebla? No, hombre, eso ya es hablar un poco más. No digamos ahorita, no digo que ahorita no, pero que... Lo que te digo yo, que yo no tengo ningún problema, yo estoy abierto a cualquiera, como si me llaman de cualquier lado, yo soy un profesional del fútbol, y como lo he demostrado como futbolista, porque yo he jugado muchísimos equipos, y he defendido una camiseta u otra, y está claro que sí, como no, yo sería el primero y el más ilusionado, en un futuro, estar aquí, o en cualquier sitio que me hayan llamado, y si es el Puebla, muchísimo mejor. Carlos, te agradecemos mucho los minutos que nos regalaste, y que no sea la última vez, que tenemos acá. No, tenemos que no, estoy seguro, eso se dio, si Dios quiere que no. Perfecto. Carlos. Un abrazo. Hola, soy Carlos Muñoz, y os mando un fuerte abrazo, y saludos a Puebla Babel.